Estoy en las oficinas desigual y de repente estábamos caminando, estábamos con Jaime y de repente paramos y dice, mira, ¿lo haces a Cristian? Y yo, ah, no, no, no. Y dice, sí, bueno, Cristian la crua, hijo. No sé quién ha hecho este bolso, pero lo necesito en mi vida, o sea, esto es increíble. Mazo for the lol. De repente eras como una profesora de cole cuando se ha hecho así con la gafa. Niño. ¡Siento que se esplau! Hola. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis aquí? ¿De bebés? ¿De esos bebés muy bonitos? Uy, 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 uy. Uy, 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 Y el otro aquí chumalo ese Que monada Cuquete, cuquete 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 Cone Cone Mujer Cone De De ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenísimo ¿Qué? Cute ¿Flipas las croquetas? Sí, sí, está que flipas todo Mira, de un mismo palo Dos Es beautiful Es como si hubiera encontrado un trébol de cuatro hojas Ja, ja, ja